La cuarta brigada de infantería fue la sede para reunir a excombatientes con el objetivo de aclarar dudas sobre la ley de veteranos y cobros ilegales que líderes han realizado aprovechando la desinformación. Decirle una vez más también que nuestra asociación o mesa de unificación no cobra ni un centavo para que pertenezcan o se organicen con nosotros. No vendemos carnet, no vendemos afiliaciones, mucho menos vendemos información. Todo es gratis, es un esfuerzo propio que andan haciendo todos los compañeros a nivel nacional. Hoy hemos emprendido una jornada todos los sábados en cada destacamento, en cada brigada y en cada cuartel del territorio, brindándole la información a nuestros compañeros veteranos de la Fuerza Armada. Los asistentes a la reunión pudieron externar ante representantes de la Mesa de Unificación del Bien Común de Veteranos de Guerra del Conflicto Armado sus dudas y peticiones. Hermanos, yo caminé seis meses, diez ruedas. No tenemos derecho como veteranos de guerra porque somos lisiados de guerra. Nos dan una pensión mínima de 105 dólares, pero no tenemos derecho a 50 dólares. Pero somos lisiados y somos veteranos, entonces tenemos dos derechos, lisiados y veteranos. ¿Por qué? Porque lisiados somos porque los pegaron a los palacios, a los pies, los cayeron a las esquinas de la Granada, los cayeron a los palacios de las .50, por eso somos lisiados de guerra. Pero veteranos de guerra, ¿por qué somos? Porque estuvimos de alta en el conflicto, hermano. El ministro de Defensa dijo de que en ese mes de septiembre salían 700 personas ya con derecho de tierra. Salió en un medio comunicativo, ¿verdad? Que va por fase. Va por fase. Entonces, que nos expliquen aquí cómo es el proceso para llegar nosotros también a llenar sus requisitos para que se dé también para todos nosotros las tierras. Hay compañeros que tienen razón por las cosas que han pasado, ¿verdad? Habemos muchas personas que tenemos problemas, pues, delisiados y todo eso, y ellos quieren, pues, que soluciones para que todo esto se lleve a cabo, pues, y que nos seamos escuchados por nuestros militares, por nuestros oficiales que todavía están de alta, que nosotros también participamos en la guerra y que tenemos derecho a ser beneficiados y que ellos también nos representen. El compromiso fue transmitir a las autoridades competentes las peticiones hechas y mantener una comunicación constante con los veteranos de guerra para evitar estafas por falta de información. La Fuerza Armada ha puesto sus buenos oficios para que todos los veteranos de la Fuerza Armada puedan accesar a su constancia de baja, la cual antes era difícil. ¿Por qué? Porque había otro gobierno que no respondía al sector de veteranos de la Fuerza Armada. Gracias a Dios, hoy nuestro presidente Nayib Bukele ha puesto a disposición la Fuerza Armada también para que ellos nos apoyen para agilizar cualquier trámite que se pueda generar para adquirir sus propios beneficios. Gracias por ver el video.